La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La imaginación de toda basura pecaminosa, cuánta basura brota de la imaginación, sobre todo en este aspecto de la sexualidad. La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida Ya Tu Vida Ilumina Tu Vida El amor no es envidioso. Amado Padre, tu Hijo amado murió en la cruz, deramó su sangre en la cruz. La agonía de la crucifixión. Siempre pienso, hermanos, hermanas, en esas horas que Jesús se mantuvo así, con los brazos extendidos. Obligado a tener los brazos extendidos. Dicen que esa postura de los brazos aceleró la muerte de Jesús por asfixia, afectó notablemente su corazón. Por esa agonía, Padre, perdona en nosotros y arranca de nosotros la envidia. Y concédenos la gracia de alegrarnos del bien del otro, de ponderar, de reflexionar cuando escuchemos algo del otro. Como lo hizo Jacob cuando escuchó el sueño de su hijo Josué, que él sería un sol por encima de doce estrellas. Los hermanos de José, cuando escuchan el sueño en el cual José los iba a superar, se llenaron de envidia. Pero dice el texto sagrado que su papá ponderaba, su papá reflexionaba. El texto nos dice como que la envidia no es algo espontáneo que brota. Sigue el consentimiento de la libertad. O sea, la envidia no es algo espontáneo que brota. El efecto de una causa. ¿Qué tiene que ser así? El texto en cuestión que hemos citado del Génesis, vemos una doble reacción ante un mismo acontecimiento. Josué, perdón, acoge, reflexiona, pondera sobre el sueño del muchacho. Los once hermanos se llenan de envidia. Dos reacciones ante un mismo hecho. Entonces la envidia es una elección. No es algo natural que se me impone. Yo elijo la envidia. Señor, ayúdanos a usar siempre la libertad. Y no permitir que el sentimiento se imponga. El sentimiento lo elija la libertad. Sobre todo cuando es un pecado. El sentimiento se impone cuando no es pecado. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido se impone la tristeza, el llanto. Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro. Ante la perversidad de su pueblo, Jesús llora. Sentimiento natural que brota. Pero lo que es pecado, ya eso lo elige la libertad. Lo que es pecado, lo elige la libertad. Lo que es pecado, lo elige la libertad. Dios no nos creó para pecar, sino para vivir en santidad. Bien, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con Pablo. Yo, en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, analizamos ese bellísimo texto. Que volveremos sobre él, lo comentaremos permanentemente. Por la razón de que esta espiritualidad es lo que vivió Jesús. Lo que él nos enseñó, la filiación divina. Y es el Espíritu Santo quien segura en nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Se pidamos, pidamos día y noche que el Espíritu Santo descienda y nos conecte. Conexión, 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 conexión con nuestra esencia. Conexión. Estamos conectados permanentemente al celular. Pero desconectados. Conectados a muchas cosas, pero desconectados con lo esencial. Y aquí recordarles nuevamente, hermanos, hermanas, ese hecho que viví en una ocasión en la casa del ministerio del Padre Máximo Pérez. Estaba morando por la nación. Me tocaba a mí pasear el Santísimo. Y mientras paseaba el Santísimo, me detuve frente a una joven para bendecirla. Con la joven estaba chateando en su celular. Yo me paro delante de ella y ella, su celular. Seguí de largo. Jesús se para delante de un ser humano para bendecirlo, pero ese ser humano está distraído. No está conectado con el ahora. No está conectado con el ahora. Entonces, la conexión con nuestra esencia, hermanos, hermanas, nos permite permanentemente estar conectado con el ahora. Pero con el ahora esencial. El ahora esencial. Por más importante que fuese la conversación de esa muchacha con su celular, con otra persona, o mirando cualquier cosa, la presencia de Dios era más importante. Entonces, la conexión con nuestra esencia nos permite permanentemente conectarnos con lo esencial del ahora. Pero hay que entender cuando decimos la conexión con el ahora, como hacer lo que hago. Si, la muchacha estaba haciendo lo que hacía, estaba conectada con el celular. Pero no estaba conectada con lo esencial de ese momento. Lo esencial de ese momento era Dios. Lo esencial, la conexión con el ahora, hermanos, hermanas, es estar conectado con lo esencial. Estar conectado con lo esencial. Lo esencial siempre, nuestra visión es la bondad de Dios, es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo esté atento en la misa, no distraído. Busquemos la conexión con nuestra esencia. Y la conexión con nuestra esencia nos permite conectarnos con lo esencial en cada circunstancia. Y la conexión con nuestra esencia nos permite conectarnos con lo esencial en cada circunstancia. Lo que pasó en la boda de Canaán. ¿Quién se da cuenta de que hace falta el vino? María Santísima. ¿Por qué le gustara el vino? Porque ella quería vino. No, hermanos, hermanas. El vino es un momento importante. Por la familia, por la pareja de esposo. María se conecta con lo esencial. En ese momento lo esencial es que haya vino. Que haya vino. Y no había. Entonces, conectémonos con nuestra esencia para conectarnos con la esencia del otro. Y darle al otro siempre lo que le hace falta en el momento oportuno. Es una característica de los hombres y mujeres que han llegado a la iluminación. De los hombres y mujeres que han llegado al despertar. Y de los hombres y mujeres que como María y Jesús vivieron siempre en un estado de gracia. ¿Cuál es la característica? Que siempre están conectados con lo esencial. Y dan la respuesta adecuada en el momento oportuno. Siempre están conectados con lo esencial. Y dan la respuesta adecuada en el momento oportuno. En la boda de Caná, María da la respuesta adecuada en el momento oportuno. Nunca pasamos de largo ante una necesidad humana. El verso 17 ve, yo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos de Cristo. Si compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Y somos hijos, somos herederos. Y aquí nuevamente, hermanos y hermanas, ya decía en otra ocasión. Que nosotros, como no tenemos la vida sobrenatural desarrollada, no tenemos una atracción por la herencia. Y la herencia nuestra es, hermanos y hermanas, el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La herencia nuestra es la visión beatífica. ¿Cómo es posible que no vivremos, que no dancemos en un éxtasis permanente de alegría? Otra causa de la danza eterna, y terrena. La herencia. La herencia. Por eso es tan importante, como la vida sobrenatural. Yo recuerdo una ocasión en Santiago, me invitan a darle la unción a un enfermo. Voy, el enfermo estaba totalmente, vivía solo, 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 solo. Pero yo veo a un señor rondando la casa, rondando la casa. Y sospecho que un hermano ladrón, ¿qué hace tu hombre por aquí? No entra, ahora, ¿no? Rondando. Después me entero que era un hijo de él, esperando que se muriera el viejo. Para quedarse con la herencia. Entonces, la herencia tiene incidencia en ese muchacho. Él no iban a su papá, pero sabe que se está muriendo, que se muera pronto. Como un cuervo, esperando que se muera la presa. Es algo perverso, ¿verdad? Entonces, ese muchacho, como él está deseando algo malo. Él está deseando que su papá se muera para quedarse con la herencia. Deseando. Deseo yo morirme para irme al cielo y disfrutar de la herencia eterna. Quien tiene la vida sobrenatural desarrollada, comprende eso. Y lo vive. San Juan de la Cruz lo expresa poéticamente. Rompe, Señor, la tela del dulce encuentro. Como, ¿hasta cuándo estaré en esta tierra? ¿Cuándo voy a morirme? Y entraré en la eternidad. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de la eternidad dichosa. Ahora, esa eternidad dichosa produce en mí, en mi presente, una atracción. Un querer. Pasar ya de este mundo al padre. Como ese muchacho perversamente quería la muerte de su papá para quedarse con sus bienes. Algo perverso. Tengo más razón nosotros por algo bueno. Querer que llegue Cristo. Querer que el mundo se acabe. Querer que llegue mi muerte. Para encontrarme con la eternidad dichosa. Seguiremos comentando este texto, hermanos y hermanas, porque tiene que ver con la esperanza. Con nuestra espiritualidad de la filiación divina. Si somos hijos, también somos herederos. Pero nosotros somos los herederos como más raros. Porque es una herencia que no nos atrae. Es una herencia que no nos hace vibrar. Es una herencia que no nos hace danzar. ¿Por qué? Porque la vida sobrenatural no está desarrollada. Que el Espíritu Santo descienda y la desarrolle para que deseemos con toda el alma, con toda la fuerza y con todo el ser, la herencia prometida. La visión beatífica, el estar con Dios por toda la eternidad. Quedémonos, hermanos y hermanas, en un profundo silencio. Y adoremos a aquel que nos asegura la herencia. Yo me voy para prepararle a ustedes una morada. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Tú eres el autor de la vida Tú estás en la sangre que te espera Amén, bendito, lloradá 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video